Hoy Ruta Infantil hace una nueva parada y nos encontramos en... ¡Chaperico! ¿Listos para subir a bordo? Abróchense los cinturones, porque nuestra aventura comienza. Porque nuestra aventura comienza. Cristel. ¿Cuántos años tienes, Cristel? Once. Ok, te toca canto, presta mucha atención. Y vino un pez. Grande, muy grande, y se lo trago, sí se lo trago, porque Jonás no obedecía a la palabra de Dios. Mauro y Josué. ¿Cuántos años tienes, Mauro José? Sí. Ok, a ti te toca canto y dice así. Tienes que completar este cantito, ¿de acuerdo? Libre de las cadenas. Lile. ¿Cuántos años tienes, hermosa? Cinco. Ok, la historia que te voy a contar es sobre un hombre que era muy, muy chiquitito. Y de repente, él quería ver a Jesús. Irán. ¿Cuántos años tienes, mi amor? Siete. Ok, a ti te corresponde una historia. Tienes que completar la historia que te voy a contar, ¿de acuerdo? Hace mucho tiempo, Dios envió a un hombre a predicar a una ciudad, pero él... Pero él obedeció a Dios. Juliana Reyes. Ok, mi amor, ¿cuántos años tienes? Siete. ¿Lista para ganar? Ok, este canto que vas a completar dice así. Somos vencedores, somos vencedores. Somos vencedores, somos vencedores. ¿Verdad? Ajá, muy bien. ¡Tócalas! ¡Gracias! Juliana. ¿Cuántos años tienes? Nueve. Ok, te toca una historia. La historia dice así. Hace mucho tiempo, Dios envió a Jonás a predicar a otro lugar, pero... Dice Lucía. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Ok, ¿lista para cantar? Ok, este canto dice así. Seamos chispas radiantes. Shanti. ¿Cuántos años tienes? Diez. Perfecto. Y ella va a cantar. Esto dice así. Libre de las cadenas. Libre de las culpas. Libre. El precio de la vida es el... Libre. Les espero. ¿Cuántos años tienes? Doce. Ok, ¿listo para participar? Sí. Bueno, esto dice así. En el arca de Noé, todos caben, todos caben. En el arca de Noé, todos caben y tú también. ¿Quieres oír cómo hace el perro? Muy bien. Ahora, vamos con otro. ¿Quieres oír cómo hace el pato? Muy bien. Vamos con uno más. ¿Quieres oír cómo hace el león? ¿Quieres oír el león hace así? Muy bien. Gracias por participar. Muy lindo. Y es así como hemos llegado al final de este videíto. No sin antes recordarles que todos nuestros niños de Champerico son... ¡Angelitos de Esperanza! Y vino un pez grande, muy grande. Y se lo tragó, sí se lo tragó. Estamos encerrados. ¡Ah, ya, ya, ya! ¿Quién? ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Amén, amén! ¡No, amén! ¿Quieres oír? ¡No, amén!